Metro, la octava serie en acción, ¿no? Se dio la salida, pareja, por la parte de afuera, Ivy, por la parte interior, la favorita, Red Light la desplaza con tres cuerpos en la delantera. En el segundo lugar, se viene acomodando por la parte de afuera, o la querida en la parte interior, esta blonda cabeza, en el cuarto lugar, viene acomodándose, Ivy, más atrás, viene avanzando por la parte interior, Lucky Storm, Red Light mantiene un cuerpo en la delantera, en el segundo lugar, o la querida en el tercer puesto, viene avanzando por la parte interior, blonda en 23, 2, el primer cuarto de milla, adelante se mantiene siempre, Red Light, blonda está segundo, en la parte interior aparece Lucky Storm, después va quedando la querida, más afuera, Ivy, entran en la recta final, la favorita por delante con dos cuerpos, en el segundo está blonda, en el tercero, viene avanzando Lucky Storm, en la parte central, Red Light comienza a coger vuelo, mantiene 2, 3, 4, 5 cuerpos, está despreciendo la agrupación, en el segundo lugar, sigue blonda en el tercero, va quedando Lucky Storm, adelante está Red Light, con unos 10 cuerpos, mantiene la delantera, ganó fácil Red Light, blonda llega segundo, en el tercer lugar, estrecho allí, entre el ejemplar número 8, princesa Natalia, Lucky Storm, y vive en el último lugar, Ronin Valeria.